Si me llaman Aleluya, Aleluya soy Tengo a Cristo en mi corazón y mis pecados son perdonados Soy alguien que pretende estar caminando con Jesús Sin antes acercarme a Él para recibir su luz Y sé perfectamente que Jesús está esperándome Para darme nuevo aliento y nuevo ser Vierte tú en mi debil ser, un nuevo sentir por ti Que aumente nueva esperanza en mí Subir a la montaña Conseguir estar más cerca de ti Y gritar así al mundo Que Jesús me ha cambiado Y ahora quiero siempre caminar con Él Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su Espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su Espíritu me santificaré Señor, transforma Señor, transformame Toma lo que yo soy No tengo más Es lo único Toma lo que puedo darte yo Que puedo ofrecerte Si todo lo que tengo Pero hasta Oh, tú Dame tu vida Yo La transformaré Haré algo de ti Que ni tú mismo No comprenderé Santo, santo, santo El Onipotente Santo, santo, santo Es el Rey de Reyes La tierra glorifica su nombre La tierra glorifica su nombre La tierra glorifica su nombre Santo es el Señor Su amor Su amor, su amor es victoria Su amor, su amor es victoria Su amor, su amor es victoria Su amor, su amor es poder Espíritu Santo es victoria, Espíritu Santo es victoria, Espíritu Santo es victoria Su amor, su amor es poder Solo a ti Señor, mi alma levanto, solo a ti Señor, mi alma levanto Oh Dios mío, confío en ti, no seré confundido, no venís enemigo, triunfaré Si fui motivo de dolor, oh Cristo Si por mi causa el debil topezó Sin tus pisadas caminar no quise Perdón te ruego mi Señor y Dios Escucho Dios, mi confesión humilde Y líbrame de tentación sutil Tendo siempre mi alma en tu rebaño Perdón te ruego mi Señor y Dios Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Sube al monte de Dios Al santo monte Sube y entra en la presencia del Señor Deja el valle abajo y deja tus cosas Sube y entra en la presencia del Señor Deja el valle abajo y deja tus cosas Sube y entra en la presencia del Señor ¿Qué quieres tú de mi Señor? ¿Qué quieres de mi vida? No sé Señor Que tú quieres una parte Yo sé Señor Que tú lo quieres todo Señor El camino es tan largo Cuántas veces equivoco su andar Mis afanes, mi ansiedad me traicionas Mi confundido, me pongo a llorar Y en las horas difíciles Tu sonrisa me anima Tomarás de mi mano Me guiarás a tu hogar Solo a Dios sea la gloria Porque Él ha hecho grandes cosas Gloria al Padre, gloria a Jesús Y gloria al Espíritu de amor Espíritu Santo, ven sobre mí Y haz de mi vida algo para ti Espíritu Santo, ven sobre mí Y haz de mi vida algo para ti Ven, 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 ven Estoy con él, pero de Dios abierto está en mi alma, es una fuerza que no detendrá, un fuego que no se apagará. Oh, aleluya, aleluya, oh, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. En mi corazón tengo paz, juntamente yo lo sé, en la luz que sé por qué estuve todo el día con Jesús. Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Traigo un mensaje de Cristo para ti, que llenará tu corazón de gozo. Desde hoy, Señor, desde hoy te quiero bendecir y derramar su gloria sobre ti. Aleluya, 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 que bueno es conmigo el Señor. Aleluya, aleluya, que bueno es conmigo el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Ven conmigo, yo mi mano pongo en la suya y voy con él. La, 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 la. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y a tu lado, Cristo, yo estaré para que sienta tus estatutos. Y a tu lado, Cristo, yo estaré para que sienta tus estatutos. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Tiene el poder en sus manos, tiene el control en sus manos. El mundo está en sus manos, Él es el Señor. Alrededor reina el caos, más pronto acabará. Dios está sobre el trono y para siempre reinará. Tiene el poder en sus manos, tiene el control en sus manos. El mundo está en sus manos, Él es el Señor. Todos deben de saber, 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 quién es Jesús. Jesús, es el lirio de los valles, es la rosa de esa luz, Es más bello que diez mil, todos deben de saber, todos deben de saber, Tú tienes palabras de vida eterna, tienes palabras de vida eterna, Tú tienes palabras de vida eterna, tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde vamos a ir sin ti? Yo, yo ya no puedo vivir sin ti, Yo, yo ya no puedo vivir sin ti, Porque tú eres mi salvador. Yo, yo ya no puedo vivir sin ti, Yo ya no puedo vivir sin ti, Porque tú eres mi salvador. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, Con todo mi corazón, Te alabaré, Señor, Te alabaré, Señor, Cantaré a tu nombre, Oh, altísimo, oh, altísimo, Te alabaré, Señor, Te alabaré, Señor, Te alabaré, Señor, Te alabaré, Señor, Con todo mi ser, Yo contaré, yo contaré, Yo contaré, tus grandes maravillas, Yo contaré, tus grandes maravillas, Y cantaré, a tu nombre, Te alabaré, Señor, Toda mi alegría, aleluya, 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 Te amo, te amo, te amo, Señor, con todo mi corazón. Te amo, te amo, te amo, Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Alabadle, sol y luna. Y vosotros, todos sus santos, alabad y bendecid el nombre de Jehová. Alabad y bendecid el nombre de Jehová. Te alabamos Dios, cantando tus alabanzas. Delante de ti, posteado, con el corazón te alabamos. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Amén. Te amo, Señor, con mi corazón. Levanto mis manos a ti, Señor, mi Rey, mi Dios. Siervo tuyo soy. Toma mi vida, Señor, para ti. Tan cerca de ti. Tan cerca de ti. Que hasta lo puedes tocar. Jesús está aquí. Le hablaré sin miedo al oído. Le contaré cosas que hay en mí. Y que sólo a Él le interesarán. Él es más que un mito para mí. Mírale a ti. Mírale a tu lado, caminando. Paseándose el amor quieto. Muchos ciegos van. ¿Por qué no de fe? Son ciegos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí. Tan cerca de mí. Tan cerca de mí. Te bendigo, Señor. Te bendigo, Señor. Con todo mi corazón. Te bendigo, Señor. Te bendigo, Señor. Tú has hecho grandes cosas. Tú has hecho grandes cosas. Te bendigo, Señor. Te bendigo, Señor. Te bendigo, Señor. Tú has venido a la orilla. No has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo no te siga. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tengo victoria. Tengo victoria. Tengo victoria en Jesús. Él me ha salvado. Me ha liberado de las cadenas del mar. Yo tengo gozo, 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 gozo. En mi corazón. En mi corazón. En mi corazón. Yo tengo gozo, 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 gozo. Gozo en mi corazón. En mi corazón. Jesús, yo soy feliz. Soy tan feliz. Soy tan feliz. Porque mi ser tengo el amor de Dios. Yo soy feliz. Soy tan feliz. Porque mi ser tengo el amor de Dios. Ténme brillando Señor. Señor, teme brillando por ti, puro limpio seré, si tú brillas en mí, teme brillando, Señor, teme brillando por ti, puro limpio seré, si tú brillas en mí. Por llévame a la roca más alta que yo, yo te seguiré, yo te seguiré, por llévame a la roca más alta que yo, solo así seguro estaré. Tu amor sublime es mejor que la vida, tu amor sublime es mejor que la vida. Mis labios te alabarán al bendecirte y en tu nombre mis manos alzaré. Mis labios te alabarán al bendecirte y en tu nombre mis manos alzaré. La 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 Es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre, que derramó su luz. Esta es la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Tengo paz como un río, tengo paz como un río, en mi ser, tengo gozo como una fuente, tengo gozo como una fuente, tengo gozo como una fuente, en mi ser. Tengo amor como el mar, en mi ser. Tengo a Jesús, aleluya. Tengo a Jesús, aleluya. Tengo a Jesús, aleluya. En mi ser. Tú que buscas la paz, la paz verdadera, en el mundo del mal, no podrás encontrar. Sólo en Cristo Jesús, Él te la puede dar. Es la fuente divina de la paz. Sólo en Cristo Jesús, Él te la puede dar. Es la fuente divina de la paz. Es la fuente divina de la paz. Exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre. Eternamente y para siempre. Grande es el Señor, digno de la paz. Cada día te bendeciré. Tu pueblo aclama. Tu pueblo aclama. Te glorifica. Tu pueblo aclama. Y te suplica. Y te suplica. Cuanto más atribulada está mi alma. Viene Cristo y con sus manos me levanta. Porque en Él yo tengo mi refugio. En Él yo tengo toda mi confianza. Tu pueblo aclama. Te glorifica. Tu pueblo aclama. Y te suplica. Tu pueblo aclama. Te glorifica. Tu pueblo aclama. Y te suplica. Tú que has puesto tu mano en el arado. No vuelvas la mirada hacia atrás. Sigue a Cristo como fiel soldado. Y algún día recompensa tú tendrás. Sigue a Cristo como fiel soldado. Y algún día la corona tú tendrás. Sigue a Cristo como fiel soldado. Te doy gracias, Señor. Entre todos los pueblos. Cantaré salmos a ti entre las naciones. Porque tu gran amor es mayor que los cielos. Por siempre y por siempre tú eres fiel. Ven salto, oh Señor, sobre los cielos. De tu gloria. De tu gloria. La tierra se llenará. De tu gloria. De tu gloria. De tu gloria. De tu gloria. La tierra se llenará. De tu gloria. Castillo mío y mi libertador Dios mío, en ti confiaré Mi escudo eres tú, la fuerza de mi salvación Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación Te amo más que a mis deseos, que a mis sueños y mis ilusiones Que a mí mismo te amo más, que a tus regalos y dores Deja que me acerque a ti, mucho más de lo que estoy Deja que me entregue a ti, con todo mi corazón Hazme tuyo Señor, hazme tuyo Rodéame con tu amor y hazme tuyo Contigo Señor, yo quiero estar Donde serás, cuando quieras, de tu manera Donde serás, cuando quieras, de tu manera Te alabo Dios Solo a ti te rindo honor Por tu justicia y por tu amor Yo te alabo Dios Yo te alabo Dios Por tu justicia y por tu amor Yo te alabo Dios Yo te alabo Dios Tu fidelidad es para siempre Tu misericordia 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 es para siempre Cada mañana Tu misericordia es para siempre Tu misericordia es para siempre Tu misericordia es para siempre Si puedes creer, todo es posible, si puedes creer, se mueve la mano de Dios, su palabra es vida, todo es posible. Si puedes creer, todo es posible, si puedes creer. Tuya es la gloria, la honra también, cuyos los dominios. Amén. 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 de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Un milagro ha hecho en mí, mi gran Salvador. Un milagro ha hecho en mí, desde que mi ser entró. Manifestó su gracia en mí, transformándome y dándome fe. Un milagro, sí, un milagro ha hecho Jesús de mí. Ven, ven Espíritu, ven. Ven, ven Espíritu, ven. Amén. 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 del Señor, que Jesús en esta noche, que Jesús en esta noche, quiere dar la bendición. Dale al Padre toda gloria, dale al Hijo todo honor, y al Espíritu Divino, y al Espíritu Divino, alabanza al Creador. Ven Dios de Jacob, haznos tu tonal, de nuestra senda, nuestro mal obrar, a resplandecer tu rostro Dios de Israel, en ti seremos pueblo y salvo y fiel, dice la gente donde está tu Dios, más por tu gracia y tu grande amor, perdonarás tú nuestros pecados, tu nombre así, al fin será alabado. Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar su santo nombre Vine a adorar a Dios Vino a mi vida, en un día muy especial Cambió mi corazón, por un nuevo corazón Y esta es la razón, por la que digo que Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Ven a adorar a Dios Ven a caminar sobre las aguas Ven a caminar sobre el mar Confíame tu mano, no temas nada Ven a caminar sobre el mar Clava tus ojos en los míos No mires a tu alrededor Aunque las olas rujan a tu oído Sabes que siempre, siempre estoy con Sabes que siempre, siempre estoy contigo caminando Contigo caminando Confíame tu mano, no temas nada Ven a caminar sobre el mar Confíame tu mano, no temas nada Ven a caminar sobre el mar Ven y alaba al Señor A nuestro Rey Redentor Alabaré de corazón Es digno de flor Alaba de corazón Es digno de flor Ven Ven Nueva morada os daré Junto a mi Padre os veré Allá en el cielo Allá en el cielo Y Agua de vida os daré Que sale Que sale del trono de Dios Y del cordero Y del cordero Las doce puertas de los cielos se abrirán Y en cada puerta Y en cada puerta una alberla brillará Y otra puerta de los cielos se abrirán Y otra puerta de los cielos se abrirá Y allí viviré Si tienes sed yo te daré agua de vida Yo te daré agua de vida Del chono de Dios Vanidad, todo es vanidad Nada hay nuevo bajo el sol, todo es vanidad Sale el sol y vuelve la noche El viento rodea la tierra, las nubes vuelven al mar Nada hay nuevo bajo el sol, todo es vanidad Y yo miro la lluvia, miro las calles mojadas Y el ruido del agua, y el trueno de fuego Y siento mi alma que está dentro de mí Y siento mi alma que está dentro de mí Tú que me escuchas, tú que me estás mirando Tú que eres la vida Escucha mi alma que está dentro de mí Porque te amo Mi alma llora por ti Porque te amo Porque te amo Y yo mi alma que está dentro de mí Y yo mi alma que está dentro de mí Yo mi alma que está dentro de mí Y yo pienso Tú que estarás dentro de mí